La primera tiene que ver con el tema de la corrupción. Y la decisión del grupo político de ratificar, que ya lo hemos dicho en anteriores oportunidades, pero además hemos tenido una conducta histórica en esa dirección, de ratificar al Partido Comunista su irrestricto apoyo y acompañamiento a la política nacional y a las acciones que desde el Ejecutivo, y encabezado por el presidente Nicolás Maduro, se vienen desarrollando en contra de la corrupción. La campaña anticorrupción, que liderada por el presidente Nicolás Maduro, se está adelantando, la valoramos en el Partido Comunista como una línea correcta, como un desarrollo consecuente de ejes estratégicos, de una línea de acción revolucionaria, que en consecuencia el Partido Comunista decidió su grupo político en la mañana de hoy acompañar en la Asamblea Nacional la aprobación de la ley habilitante a la que ha hecho referencia el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, en distintas oportunidades. De igual manera, el grupo político ha considerado que parte del aporte que debemos dar está en que el partido, sus organismos de base, de dirección municipal, regional, sus células, los movimientos sociales de masas en los que actuamos, desarrollen iniciativas dirigidas a ejercer mayor control social sobre las instituciones del Estado, sobre las empresas, en general, sobre los procesos institucionales que tienen que ver con la gestión del gobierno, con la gestión del Estado, con la gestión de la producción. Y en esa dirección, precisamente, encaja de manera muy clara la posición que ha venido señalando el Partido Comunista de Venezuela en relación a que es necesario que se revisen y se realicen los cambios a nivel de algunas candidaturas a alcaldías para el proceso electoral del próximo 8 de diciembre. ¿Por qué nos encontramos, como lo hemos señalado en las discusiones internas, con algunos casos donde el Partido Comunista de Venezuela, independientemente de su firme decisión unitaria de avanzar en una plataforma de unidad nacional, de las fuerzas patrióticas y revolucionarias, de cara a las elecciones del 8 de diciembre, independientemente de esa decisión y de esa voluntad, hay candidaturas que el Partido Comunista no podrá apoyar, que incluso, nos reiteramos, las inscribimos como parte de esa decisión de unidad, como parte de una conducta disciplinada en nuestra administración y en nuestro cuadro y en todo el país. Y las inscribimos dejando clave que se necesitaba y se necesita una revisión. Son casos realmente inseguros. No tienen que ver con apetencias de quítate tú para ponerme yo, quítate a ese candidato para poner uno nuestro. Tienen que ver con conductas reñidas con la ética y con la moral ciudadana, reñidas por los principios del compromiso revolucionario y del pueblo venezolano y del pueblo venezolano, por experiencia que el Partido Comunista de Venezuela sobre ese aspecto no hace concesiones. Esos hechos nos llevaron en elecciones pasadas, en algunos estados, a no apoyar candidatos a los gobernadores. Y hoy nos van a llevar, si no al cambio, a tener que decidir en el próximo pleno del partido de este fin de semana, que nos retirar el apoyo a sus candidatos y tomar algunos rumbos que no nos gustaría, porque el centro del esfuerzo debe estar puesto en la unidad. Pero la unidad tiene que sustentarse también sobre la base de la ética y de los principios. No tiene sentido hablar de la unidad si ella se desarrolla apoyando un candidato o una candidata que tiene todo un cuestionamiento. Y mucho menos cuando el Partido Comunista es el que lo ha hecho. Hay menos concesiones. Si el Partido Comunista ha denunciado a un alcalde o una alcaldesa por una conducta inapropiada, que nosotros consideramos que es una actuación enmarcada en los criterios de la corrupción, como se dice, supuestamente inmersos en una práctica corrupta, bueno, a esos candidatos le dijeron a esos candidatos para que, aun cuando los inscribió por las razones que ya dijimos, tendrán la tienda. Tienen planteado la tirada. Y tenemos dos ejemplos que tenemos dejados sobre la mesa, frente al país, para que se sepa que no, es una cuestión de un criterio irresponsable del que estamos utilizando. Nos referimos al caso al cual hicimos mención la semana pasada de la alcaldía del municipio Samuel Darío Maldonado, capital de la atendida en el estado TACI, cuyo alcalde es el ciudadano José Luis Marcaro Durán, y con relación al cual aquí nada más tenemos 10 situaciones planteadas ante la fiscalía, ante distintas instancias que están en el país, con diferentes situaciones que tienen que ver con el manejo indebido de los recursos de esa alcaldía. Y en segundo lugar, nos estamos refiriendo también al caso de la ciudadana alcaldesa del municipio de San María Santorum, capital Caciguo, en el estado Zulie, ciudadana Lucía de Carmen Mavares. Bueno, desde ahí, cualquier cantidad de expedientes y algunos concejales comprometidos con la revolución hicieron una síntesis, solo de 24 de ellos, que no logramos reproducirlos para entregárselos, pero lo vamos a hacer, porque esto está a disposición de los medios de comunicación, está a disposición del país. Y este es parte de nuestro aporte a la campaña y a la política del presidente Maduro y al desentamiento de la institución del Estado. Porque aquí tenemos que golpear a los sectores que desde los tiempos de la dominación junto a Junta, desarrollaron una política de corrupción, de enriquecimiento por la vía de la acumulación, apropiándose en los bienes públicos, pero también tenemos que sancionar a quienes se ponen una borra roma y dicen que son de la revolución. Y quien sea de la revolución no puede ser un corrupto o una corrupta, porque la revolución es precisamente para transformar la sociedad y uno de los valores de esa transformación tiene que ser la ética y la moral. Entonces, ese es un primer tema, o un segundo tema más bien, que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Donde el Partido Comunista está elaborando, ya lo tenemos bastante trabajado, el día de hoy aspiramos que lo apruebe el grupo político, el documento con un número importante de otros casos que entregaremos a la Dirección Nacional del PSOE y que remitiremos también al señor presidente de la República. Algunos tienen que ver con candidaturas a alcaldía, otros tienen que ver con exalcalde o exalcaldesa que aun cuando ya lo están ejerciendo, el gobierno otro lo hicieron una gestión cuestionable, pues porque el problema no nada más es que lo estén ejerciendo. También el tema es cómo lo ejerció, de cuál fue su conducta. Y aspiramos entonces que en el transcurso del día de hoy y mañana podamos contar con ese documento, con ese informe, que sirva como un aporte del partido en una línea de desarrollo que estamos profundizando y fortaleciendo, que es el ejercicio del control social con participación de militantes y cuadro del partido sobre la gestión del gobierno. Nosotros necesitamos un gobierno transparente, un gobierno que facilite los procesos de participación y control social, un gobierno que como lo señalaba en su momento el presidente Chávez lo dejó marcado, desarrollo, desarrolle la democracia participativa y protagónica, desarrolle y profundice la democracia revolucionaria. Y eso es vital, porque la lucha contra la corrupción no es un problema de contarlo bien individuales, puede funcionar individuales. Es un tema de lucha colectiva, de lo más sano de nuestra sociedad, que es la gran mayoría del pueblo venezolano. Lo más sano de nuestra sociedad, estamos convencidos de la gran mayoría del pueblo venezolano que debe levantarse para acompañar esa campaña, esa política que lidera hoy el presidente Nicolás Maduro y que desde la presidencia de la república, desde la asamblea nacional y desde todos los poderes públicos del estado, es necesario promover esa participación. Y por este momento, es fundamental acelerar la discusión y aprobación de la ley especial de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras. Ustedes iban a decir, los camaradas del Partido Comunista por cualquier parte meten eso. Sí, sí, es verdad, porque el tema de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras tiene que ver con la participación de los trabajadores y las trabajadoras en el control de los procesos institucionales, en el control de los procesos laborales, en el control del manejo de los recursos del estado y de la sociedad, en el ser vigilancia revolucionaria sobre los procesos administrativos e institucionales. Entonces, es bien importante el tema de los consejos de trabajadores y trabajadoras, que el tema del control obrero, que el tema de la participación de los consejos comunales y las comunas, de los consejos de campesinos y campesinas, de pescadores y pescadores, de estudiantes, se acelere para el ser desde la sociedad, control social sobre los procesos institucionales y sobre los procesos productivos, acompañando a la vez las acciones que desde el alto gobierno se desarrollan en esa misma dirección. Ese... Gracias por ver el video.